Seguimos, aquí va, en Maculín, con otro video más allí por el canal, verdad, aquí vamos, camino que va a dar a Joya Las Piedras. Aquí va, los han pedido allí alguien por WhatsApp, que siempre los escriban para que querían ver aquí lo que es este camino, pues aquí vamos mostrándoselo, verdad, los pidió alguien allí que quería ver lo que es este callejón, camino, aquí venimos mostrándoselo, este va a dar a lo que es la quebrada que viene de Santa Clara, va hacia abajo, hacia Condición Batre, ahorita llegamos a la quebrada de San Rafael, vean ahí, esta es la quebrada de la que viene de San Rafael Oriente, este va a dar allá, está la otra quebrada, como les menciono, va, que viene de Santa Clara, está la quebrada, miren, que viene de San Rafael Oriente. Este es el camino de Joya Las Piedras, va a dar, como les menciono, a la otra quebrada allá, allí que, allí, la persona, va, que siempre los escribe allí, por WhatsApp, va, los pidió que quería ver este camino, que en Yadillas no lo veía. Así que aquí vamos mostrándolos allá, va, para los que los ven allá, fuera de nuestro país, en el exterior, va, bastantes personas, y acá local, en El Salvador, que siempre están pendientes de los videos que se suben en el canal, pues aquí vamos, siempre en los caminos, aquí vamos, papá, bastante chivito, miren, bastante ganado, ahí va a ver el amigo que se los pidió, va, lo que es este camino, que Yadillas no lo veían. Ya pocas se ven, miren, casitas de tablites, miren, está una, ya de estas hay muy pocas personas, es más transitable al otro lado, verdad, que va a dar a la cancha del Maculé. Bueno, y también allí, va, que los pidieron que querían ver dónde estaba ubicada la cancha, el 0, 39, la cancha, verdad, los pidieron allí también que querían ver, ya vamos a ver cómo hacemos para mostrárselas allí, va, si se puede, como dicen, por el tiempo. Aquí vamos, ahorita, va. Ardillas, miren. Está bien solo aquí este camino, como les menciono, es más transitable al otro camino, al lado de abajo, al surba, es más transitable que acá, un poco más desolado acá donde vamos ahorita, pasan menos personas por acá. callejones, miren. El camino, bueno, yo en mi parte poco he pasado, verdad, pero aquí en sí, verdad, por eso se lo han pedido que lo grabemos, pues aquí andamos grabándoselo, ahí a la persona que los escribe el whatsapp, verdad, que quería ver acá lo que es este camino, y se lo vamos grabando. ¿La de Batre? Acá llegamos a otro camino, miren. Acá es donde venimos, miren. Y llegamos a un cruce, miren. Este camino va a dar donde era la cancha, el cero, va, 0.39. Aquí menos de arriba. El cruce también. Este tiene varias salidas. También va a salir hacia Batres, también. La carretera de Batres, sale al lado izquierdo para donde está la cancha, hoy va, este tiempo. Este va a dar, como les menciono siempre, a todas las piedras que viene de Santa Clara, la quebrada, allá va a topar este camino. Aquí por este sí hemos pasado por este camino, miren, pero por donde veníamos he pasado poco yo en mi persona, va. No mucho. Por acá donde vamos ahorita, sí, he pasado más seguido. Bueno, más antes, va. Miren... aquí como les me dio nos vamos grabando porque los han pedido que grabemos lo que es este camino verdad allí la persona que quería que le grabáramos lo escribió allí que quería ver este camino pues acá se lo vamos grabando a la persona que lo escribió que quería ver este camino acá se lo he hecho un camino este que va a dar apoyo a las piedras a petición del amigo allí que los escribió en guasap con camina ya que hay más casa Miren de donde veníamos, atrás verdad, más pocas casas allá, atrás, y aquí se ven más casas. Aquí andamos en Cantón Maculipas. Un video pasado se hizo en la calle principal, la calle pavimentada, ahorita andamos acá en las otras calles para que los han pedido, como lo menciono ahí, la persona. Que grabemos acá lo que es esta zona de acá, esta calle, aquí en Cantón Maculipas. Para los que ya días no ven, verdad, lo que son estas calles, pues, hoy las van a ver allí en el canal, verdad. Y, como menciono, a los que ya días, ya tiempos no ven, pues, hoy las van a poder ver. Y aquí ya se ve un poco más, más solo, ya se va viendo más solo, más para adelante. Aquí andamos siempre en los caminos, verdad, caminando, como dicen, caminando siempre. Para las personas que ya días no ven estos lugares, verdad, hoy los van a poder ver, ahí a través del canal. Como lo mencionamos, verdad, allí, a los que los ven fuera de nuestro país, y también acá local, aquí en nuestro país, gracias por verlos allí. Y compartirlo siempre, verdad, para que el canal siga creciendo, verdad. Siempre es de compartirlo para que el canal crezca, seguir creciendo como canal. Un cuantalito. Un cuantalito. Un cuantalito. Un cuantalito. Un cuantalito. Gracias.